Amigos mexicanos, hemos volvido. Volvido. Vuelto. Hemos vuelto, sí, sí. Se viene Franco Escamilla, parte 6. Hemos estado en una pausita. Ahí resolviendo un par de cositas, pero ya estamos listos para reaccionar a la parte 6. También estuvimos en otros países, como Venezuela. Con Emilio Lobera. Como Argentina. Con Gordillo. Gordillo, exactamente. Hicimos un montón de comedias. Tienen que mirar todos. Todos. No solo los de México. Correcto. Todos están pendientes de Franco Escamilla. Así que, ¿vamos a reaccionar a Franco? Vamos. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube. Muy buenas. Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. No, ¿cómo andan tanto tiempo amigos mexicanos? Sí. Y no tanto tiempo los que nos vienen viendo en todos los videos. Bienvenidos a otra reacción de Franco Escamilla. ¿Por qué hablás así? Porque no sabía qué decir. Entonces lo hice lentamente. Volvimos. Volvimos a reaccionar a Franco Escamilla RPM. Ahora con la parte 6. Sí, la última vez nos habíamos quedado en España. En España, con Manolo. Hoy vivimos aquí en España. Estuvo muy bueno. Así que si no lo vieron, miren lo obvio. Por supuesto. Y ahora vamos a seguir con Franco en Amsterdam. ¿Cómo será Amsterdam? Yo me quiero reír mucho y este tipo me hace reír mucho. Así que vamos con Franco parte 6. Vamos. Franco. Pudimos a dar show a la ciudad de Amsterdam. A ver. En Holanda. Holanda. Todos los hombres, en cuanto dices Amsterdam, piensan en dos cosas. En cerveza. Ríos y el Museo de Rembrandt. Sí. Sí. Justo. Sí, sí. Bueno. Cerveza y droga, ¿no? Sí. Droga, sí. Droga seguro. Cerveza y no sé si va por el lado de las prostitutas y eso. Ah, no sé. Eso sí que no lo sé. Putas y drogas, obviamente. Entonces cerveza no. Nah, putas y drogas, obviamente. No es mi caso, ¿eh? De qué hablo les explico en un minuto. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Amsterdam, que yo sepa, fue la primer ciudad a nivel mundial que legalizó la marihuana. Como medicamento y solo para holandeses. Pero fueron los primeros en decir, aquí es legal la mota. Y el mundo se volvió loco. Y Amsterdam, en vez de bajarle de huevos, la legalizó para todos. Actualmente, no importa de dónde seas, si tienes más de 21 años, en cuanto pisas Amsterdam, ya puedes comprar o consumir marihuana. Y el mundo se volvió loco. Se volvió loco. Y Amsterdam, en vez de bajarle de huevos, legalizó la prostitución. No solo la legalizaron, la regularon, mis hermanos. ¿La regularon? Existe en Amsterdam, por Dios santo, un sindicato. Sindicato de prostitutas y prostitutos. Este sindicato cuenta con seguro de gastos médicos, plan dental y sistema de ahorro para el retiro. ¡Chingatesa! Y bueno, dentro de todo, es un trabajo. Es un trabajo. Me parece bien. Hay que cantarlo, obvio. Tiene mejores prestaciones, un prostituto en Amsterdam, que un abogado en México. ¡Ay, me muero! Primer mundo, gente. O sea, allá es una carrera aspiracional, güey. Allá los papás hablan con las morras, acabando la prepa, ¿no? Mijita, pues... ¿Qué tal, mi cara? No se te da la escuela, mi amor. ¡No se te da la escuela! ¿Y te encanta el pedo? Si es seguro que te van a dar, pues que te den con seguro, mi hija. ¡Ay! Te den con seguro. Así nos está faltando a México. Nosotros en la Diablo Squad sacamos una iniciativa para apoyar a la prostitución. Se llama Bécalas. Bécalas. Queremos poner en los partidos de fútbol, ¿no? ¡Palo por la educación! ¡Mamada por la nutrición! Cosas así bonitas. Bonitas. Pero cuando te dicen, Franco, vas a ir a una ciudad donde es legal la marihuana y la prostitución. ¿Tú te imaginas Sodoma y Gomorra, güey? O sea... Sí, descontrol total. Y esperaba llegar a un Las Vegas, pero versión hardcore, güey. Versión hardcore. Pensé que iba a haber policías drogándose en la banqueta y... A ver un kinder, una puta, velándole a los niños. Yo esperaba ver destrucción total y nada que ver, mis hermanos. Pues, no, mis cielas. Mis respetos para Ámsterdam, la ciudad más limpia que he conocido, la más sana, la más amable. Son muy amables. Demasián amables. Tenemos que ir, estamos cerquita de Ámsterdam. Sí. No por esto, ¿eh? No. Tenemos que ir a conocer los museos de Ámsterdam. Yo, porque Ámsterdam me hace acordar al Hobbit y soy muy fanática de esas cosas. Entonces me encanta. Es verdad. Quiero ir a conocer Ámsterdam y andar en bici porque es así. Yo creo que Ámsterdam, Ámsterdam no tiene aparte esta, sí, el Hobbit que decís vos, pero sí Holanda. Pero sí. Vamos a ir. Te caen gordos de lo amables que son. Imagínate un pueblo lleno de puro Flanders, güey. ¿De puro Flanders? Están de hueva los, están de hueva. Son demasiado buena onda. No hay gordos en Ámsterdam. No hay gordos. ¿Sabes lo feo que es el único gordo en una ciudad, güey? O sea, el gordo del salón está gacho, pero de la ciudad, güey. Todos me miraban raro. ¡Ah, chingado, un gordo! ¡Ah, chingado, un gordo! Oiga, ¿y qué come? Que le valga madre, señora. Tortilla y panecito, ese es mi secreto de campeón. Es la primera vez que lo veo fumando en un show a Franco. Sí, es la primera vez que veo a alguien fumando en un show. Ah, no sé, pero a Franco, de hasta acá, no lo habíamos visto fumar. No, está bien que es el mismo show, ¿no? Aunque fumo una vez. No, todo bien, pero en los videos anteriores no lo habíamos visto fumar. No, 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 es verdad. Eso. Tortilla y panecito, ese es mi secreto de campeón. Ah, se debe ver gordos, yo no vi ninguno. Tosiendo. Ahí te va. De entrada, creo que Ámsterdam no está hecha para los gordos. No es gordo friendly, la ciudad. ¡No es gordo friendly! No, es para deportistas, porque como dije, todos... Hay que caminar un chingo, güey. En esas calles empedradas, todos jodidos las rodillas, güey. Una emparejadita, pinche Ámsterdam. Aparte, la gente allá es súper sana y fitness, que andan en bicicleta para todos lados, mucha comida orgánica, mucho vegano. Se cuidan mucho para poder drogarse con prostitutas. Se ríen. Cada quien su veneno, cada quien, yo respeto. Y llegamos a Ámsterdam, ya estaba ahí milanés, tenía lo que estuvimos en Madrid y Barcelona, este güey se fue para allá. Y nos llega, llegamos y nos ve y... Muchachos, ¿qué quieren hacer? A ver. Fos. Estamos en Ámsterdam. Ámsterdam, sorprendenos. Le va a pasar lo mismo que en Berlín, que se tomó un par de Guinness y después quedó... Nocaut. Y que nos sorprende el hijo de su puta milanesa madre. Nos llevó un museo, güey. Por Dios santo, fui a un museo en Ámsterdam y ni siquiera era un museo de putas y drogas, era un museo normal. Era un museo normal. Me he puesto cagado, ¿por qué estoy viendo pinturas, chingada madre? Mira, mi respeto es para la pintura. Si vino algún pintor o estudiante de artes plásticas, mi respeto es. Si vino algún licenciado, mi respeto es. Pero, yo no entiendo la pintura. Creo que nadie le entiende al chile, pero... Le pide una mamada. Ahí te va. El arte... El arte es subjetivo, ¿va? Sí. La comedia es la forma más básica del arte. ¿Por qué? Porque yo digo algo, tú lo entiendes, te ríes. Es fácil entender la comedia. La música, no tan fácil. La escultura, no tan fácil. El teatro, no tan fácil. Pero la pintura, no hay forma en que sepas lo que quiso decir el autor. Porque él quiso trazar algo y despierta en todos nosotros algo distinto. Y hay mucho mamador, sobre todo hombres. Mucho mamador. Mucho hombre que medio sabe de pintura, van a un museo y le presumen a la pareja. Mira, mi amor, en esta obra el autor utilizó un claro oscuro. ¡Buena! Obviamente quiso decir, cállate los hijos, no sabes, güey. ¿No sabes? ¿Qué sabes? No tenés ni idea. ¿Qué dijo el pintor? No, entonces cállate los hijos, no sabes. Claro, da igual. Chiquita la boca. ¿Sabes qué se metió el pintor ese día, güey? Claro. A lo mejor andaba hasta el huevo, quiso pintar un perro, le salió un pollo, güey. Entonces, entender la pintura no hay forma. Y yo veo pinturas como veo fotos, en chinga, ¿no? Así estaba en el museo yo, ok. Paisaje, 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 señora gorda, señora gorda. Florero, última cena, ya las vi todas. Vámonos. Vámonos. Pero, me encontré una pintura de Van Gogh que se llama Autorretrato. Ahora, los que son de mi edad o más grandes se van a acordar de esa pintura. Porque venía en un libro. Creo que era el de Sociales, no me acuerdo qué año. Pero venía en la portadita, es Van Gogh así de ladito, ¿no? Hasta acá. Muy famosa esa pintura. Y no te puedo explicar qué bonito se siente encontrarte en un museo una pintura que ya conocías. Claro. Se siente chingón. Es como toparte a un camarada. ¡Eh! ¡Ah! Yo te conozco. Sociales, ¿sabes? Sociales. Y ahí me cayó el 20, como decía mi abuela en paz, descanse. Ahí me di cuenta el momento tan chingón que estaba viviendo. La oportunidad que la comedia me dio. A ver. Porque estaba viendo el original, el Autorretrato de Van Gogh. Es una pintura chiquitita. Y ahí me di cuenta y dije, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Yo nací en Cuautla, Morelos. Vivo en Monterrey. Vivo a putas mil kilómetros de distancia. Vi esta pintura en un libro cuando era niño y ahorita estoy viendo el original. Este es el lienzo que alguna vez Van Gogh andaba ahí todo cagado pintando. No sé cómo se sentía. Dije, estoy presenciando historia. Dije, esto es el verdadero arte, cabrón. Tal cual. Y me aburrí, güey. Y me aburrí. El remate. O sea, venía re viejo y yo, guau. Yo digo, se remetió. Se remetió. Es lo que me pasa a mí. Porque a mí me encanta ir a todos los museos, a la historia, a arte, todo. A ti no. Y digo, qué bueno, Franco. Tal cual. Yo soy Franco. No, no pasó. Te lo juro que después de 20 segundos perdió lo especial. Claro, ya está. Ya, vámonos. Es esta. Selfie y vámonos. Aquí viene Milanes y me dice, Franco, ahorita va a venir el guía y nos va a explicar esta pintura. No. Dije, yo te la explico, güey. Yo te la explico. Se llama Autorretrato de Van Gogh. A ver. ¿Pintura Autorretrato? Claro. Fácil de entender. En esta pintura el autor quiso decir, aquí estoy. Aquí estoy. Ese es mi análisis artístico. Ese soy yo. Muy bueno. Se tendría que dedicar a eso. No, Franco, te va a encantar la explicación. Hacer el que explica. Salió el guía. Un señor muy alto con un abrigo largo negro de botones dorados. Sombrero de copa alta. Muy elegante, señor, pues me cayó gordo. ¿Qué es? Me cayó gordo. Porque fingía la voz. No sabes cómo detesto. Como que me cayó mal. Me cayó gordo. Me cayó gordo. Qué gracioso. Buena expresión esa. Tienen que ir al diccionario de Gonzo. Sí. Porque está muy bueno. Todas las chingadas. Y es todas las palabras de México. Así que la aprieta. El señor después me cayó gordo. Porque fingía la voz. No sabes cómo detesto a la gente que finge la voz. O sea, si eres actor de doblaje o haces un personaje. Todo bien. Finge la voz. Tienes que hacerlo. Pero si jalas en un axo, güey. O contestando teléfonos para alguna compañía. O eres abogado o arquitecto. No finjas la voz. No te has ganado ese derecho, cabrón. Ahí te va. Creo que todos conocemos a alguien así. Un camarada que tiene una voz normal. Y otra para conocer viejas. Ay. Que le presentas una morra y. ¿Cómo está, señorita? Encantada. Y dices, tú, mocos. Tú así no hablas. No mames. Claro. Así no hablas, cabrón. No. Y el guía. Te pone la voz del ocultor. Para enamorarte. Como me estás, princesa. Tinge a la voz. Nadie habla así que no mames. Él hablaba en inglés. Milanes traducía para nosotros. Y el guardia, no. Así mamador. Bienvenidos al museo de Ryuk. Claro. Cede de los célebres pintores Rembrandt y Van Gogh. Ay. ¿Cómo va? ¿Neta? ¿Así hablas? ¿Así hablas? Sí, Milanes. Shh. Cállate. En esta ocasión hablaremos de la pintura autorretrato de Van Gogh. No. ¿Qué data del año? ¿Neta? ¿Así hablas? No. ¿Eh? ¿En tu casa? Pásame la sal. ¿Así hablas? En el tráfico encabronado. Muévete puñeta. ¿Así hablas? ¿Qué río? Cada. Sí, Milanes. Shh. Ya. Ja. Jolía. Ya voy a hablar con mi voz. Que se joda el guía. Que se joda el guía. Ay, hablando de guía, nosotros tuvimos guías muy divertidos. Sí, sí, sí. Una del río de Janeiro que decía biriqui biriqui. Biriquidi. 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 Era muy divertida. Y otro que me encantó, otros guías, cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, es el de Universal en Los Ángeles. Muy bueno. Muy bueno. Que hay una partecita en nuestro video de Universal donde aparece hablando. Aguanta nuestros guías. Y Jolía, hay muchas teorías acerca del autor Vincent van Gogh. Van Gogh. Él así pronunciaba. Vincent van Gogh. Vincent. Mira. Sí. Todos sabemos desde niños que en el castellano existen dos letras que se pronuncian B, ¿no? La vela vial, o B de grande, o B de burro, como se dice vulgarmente. Y la vela biodental, o V. V. O V de vaca. Sí. Pero para, Volkswagen, ¿no? Es también de... Volkswagen. Que te dicen, tenés que pronunciarlo así. Sí, sí. ¿No? Volkswagen. Vols, como así, como pronuncia de eso. Pero es decir algo de ahí, de esa zona. Que no sabes cómo la cantidad de veces que me ha pasado estar jugando Bastard. Basta. Y estamos con la letra V y yo, puta, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca. B de vaca. Y no falta el que te dice, pendejo. Boludo. Víbora. Víbora. Gracias. Víbora. Ay, Dios. Bueno, esas dos letras tienen su diferencia. La B se pronuncia juntando los labios y con una pequeña escape, ¿no? B. Y la V se pronuncia con una ligerísima F, como que rozan sus dientes con el labio. V. Por ejemplo, no se dice Verónica. No. Se dice Verónica. Verónica. Escucha. Verónica. ¿Ves? Metí una F ni cuenta se dieron, cabrones. Verónica. Droma, señora. ¿De qué? ¿Qué me veas? Sí, 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 dice. Todo serio, la señora. Pero este güey la exageraba. Vincent van Gogh. Claro. Me recordaba el meme del dinosaurio de Fallefer Galafida. Hasta le quería hacer así, ¿no? Ay, no, no. Y se lo mató. Por ejemplo, la creencia popular de que Van Gogh escuchaba un zumbido en el oído interno y este zumbido lo volvió loco, al grado que en su desesperación, para ya no escuchar el zumbido, Van Gogh se arrancó la oreja. Por eso, en la pintura autorretrato de Van Gogh, solamente se le ve una oreja completa. Y toda la gente en el museo no. Ah. Y yo todo cagado. Y porque está de lado, güey, o sea. Claro. Sí, güey, está así, no se le ve la oreja. Tampoco se le ven las manos. Nunca han dicho que era manco este cabrón, güey. Y Milanes todo cagado. Milanes todo correcto. Dice el guía, pero esa historia es falsa. Por ejemplo, la creencia de que Van Gogh estaba loco, pero no por un zumbido. Estaba loco de amor. Van Gogh estaba tan enamorado de una dama, que como prueba de su amor, se arrancó un pedazo de la oreja y se la mandó a su casa en una cajita. Un loco era de Van Gogh. Cuando Milanes me tradujo eso... No estaba loco, pero nada, la verdad. ¿Le mandó la oreja a la morra? ¿Le mandó la oreja a la morra? Dice, no, no mames. No. ¿Qué pedo con Van Gogh, pinche viejo loco? Claro, estaba loco. Yo tengo amigas y compañeras que les han mandado fotos de pitos y se asustan, güey. La boca. Imagínate que te mandan una oreja. Mujeres, damas, imagínate que te mandan una oreja a la casa. Claro. ¿Vas a pensar, me ama? No. Vas a estar bien asustada marcándola a toda tu familia. ¿Están todos bien? Me dio una oreja. Cuéntenselas, por favor. Aquí le sale. Ya ves que le vale madre. Y dice el guía, pero esa historia también es falsa. Gracias. Ya me aprendí dos que ni eran. Ya me aprendí dos que ni eran. ¿Quién fue el que le arrancó la oreja en una pelea de boxeo? Tyson a Holyfield. Ah, bueno. Es capaz que pasó algo así. Y después estuvo la de Luis Suárez y Chiellini en el Mundial 2014. ¿En la oreja? Claro, no se la llevó a arrancar, pero sí le mordió. Ay, qué horrible. Ah, pero no fue en la oreja. Fue acá en el hombro. Sí, mil disculpas. ¿De qué me sirve esa información? O sea, si voy a una escena muy mamona y me dicen, Franco, ¿conoces a Van Gogh? Y yo, claro. Me sé dos historias falsas de él. Claro. Claro. ¿A qué me contás eso? Y dice el guía, yo les voy a contar la verdadera historia de la oreja de Van Gogh. Cuando Milanés tradujo la verdadera historia de la oreja de Van Gogh, dejé de poner atención. Claro. En mi mente empecé, por eso esperaba, con la carita en papa. Fíjense que yo también, porque recién me dijeron la oreja de Van Gogh y se me empezó a cantar la canción en la cabeza. ¿Qué crees que era? Carita en papa, que llegarás con rock, con de razas para ti. Tuve que cantar toda la canción mentalmente. Hasta que terminé de cantar, volví a poner atención. Y te habías perdido la historia. Y nada más escuché qué dijo Milanés. Y pues esa es la historia de la oreja de Van Gogh. Luego lo googleo. Claro. Salimos y me dice Milanés, ¿qué les parecieron las pinturas de Rembrandt y Van Gogh? Dije, he visto grafitis más chingones en México. Conozco cholos con mejor técnica que tu puto Van Gogh. Y con sus dos orejas y manos de mamadores. Dijo Milanés, ¿qué quieren hacer ahora muchachos? Dije, mira, no quiero ser ese tipo de persona, pero montan las putas. Corta. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la zona roja, no es? O algo así. Bueno, sí. Creo que hay una zona roja, pero... Ya sé, pero es toda la calle, digamos. Sí, sí. Hay una zona turística que se llama la zona roja, que es donde está todo el quilombo. Nosotros vamos a buscarla en la casa del coito. Sí. Y a Van Gogh. Bueno, che. Yo soy así, soy historiadora. ¿Qué querés que te diga? Yo también. Yo también. Bueno, me encanta. Amo a Franco en este sentido de que siempre lo cuenta todas las experiencias como una anécdota muy graciosa. Exacto. O sea, pensá que es algo tan simple como una visita al museo. Yo puedo pensar y tengo muchas anécdotas graciosas, pero no les contaría así. No, ni hablar. Bueno, eso tienen los comediantes. Eso tienen los comediantes. La show de stand-up, arman todo un show en base a una pequeña anécdota. Sí. Muy buena. Espectacular. Muy buena. No sé, capaz que no podemos poner una stand-up nosotros. Estaría bueno, ¿no? ¿Quieres que me ponga...? Yo creo que no podría. Yo tampoco. Pero en mí, por casualidad, no. Bueno, gracias por ver nuestra reacción a Franco parte 6. Esperamos poder reaccionar pronto a la parte 7. Ojalá, sí. Espero que les haya gustado, que se les haya reído a nosotros. Por supuesto. Sí, les gustó. Muy buena. Creo que es una de las mejores. Me gustó mucho esta. Me reí mucho. Estuvo muy buena. Acá estamos con más mates reacción, así que suscríbanse porque se vieron muchos, muchos videos muy lindos. Por supuesto. Compártanlo. Compártanlo. Comenten. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Adiós.